Buenas noches, soy Tía Grausa. Voy a leer Bianchi. Bianchi es un conejo muy especial. Los animales lo reconocen porque es bianco, sensible y saludable. Además, le encanta leer todos los días. Va a la biblioteca y saluda a Bianca, que es la bibliotecaria. Avia agregadamente con ella y le pide libros fiestados. Mientras ella atiende amablemente al público.